Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en la presidencia municipal de Los Reyes, donde las comunidades pues tienen tomada la presidencia. No están dejando entrar ni salir a nadie. Hace ratito por ahí estuvo con seguridad pública el presidente Palafox. Las necesidades son muchas las que están pidiendo seguridad y lo que es también cosas que necesitan las comunidades, como arreglo de carreteras y otras dos necesidades que me las van a decir, que son muy importantes. Por ahí hace ratito una persona de los que trabajó en el agua, de aquí de Los Reyes, no me acuerdo cómo se llama esta persona, se llama Ricardo me parece, algo así. Hice una bolita ahí de personas y les estaba diciendo que ¡Ah! Estos movimientos, este movimiento es político. O sea, siempre minimizan a la gente de allá de arriba pues. Y yo le contesté, yo me metí en la plática y le dije ¿Sabes qué? Es que político eres tú. Le dije, aquí la gente está pidiendo arreglo a sus necesidades que tienen, porque no nomás aquí en Los Reyes estamos escasos de obras, sino también en la sierra. Entonces, la persona esta se molestó y se fue. Aquí lo que se está pidiendo pues son varias peticiones. No están dejando entrar ni salir a nadie. Este, hay demasiada gente. Aquí atrás de mí hay personas también. A ver, vamos a acercar un poco. Sabemos que en Los Reyes, pues se hace cuenta que no hay presidente. Aquí en Los Reyes, este, nada más hay presidente, pero para sus causas, ¿no? Para sus casas, ir a pelear gallos, este, hacer este, se puede decir que su comercio es grande, no de él, pero para que haya algo aquí en Los Reyes que se note de un presidente no ha habido nada. Entonces, esperamos. ¿Quieren platicar? A ver, ¿quién anda por acá? A ver, vamos a, vamos a entrevistar un poquito a este muchacho. Recuerden que estamos con ustedes, también nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí, aquí en la plaza principal? A ver, ¿a quién le pregunto? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿El de amarillo? Pero, ¿qué tal si me corre? Vente. Vente conmigo, vente conmigo. Hola, buenas tardes. Estamos a favor de, de la raza. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, sabemos las necesidades que hay en las, en las comunidades, igual, igualmente aquí en Los Reyes. Sabemos que no contamos con un presidente porque parece que nada más está pintado. Todo ese sentir lo tenemos también nosotros, la gente de Los Reyes, y le hacemos la invitación para que la gente también venga y se manifieste en cualquier tipo de necesidad que tenga. porque no nada más es de las, de lo que son las comunidades. Pero sabemos que hay varias peticiones que ustedes están pidiendo. Esperamos pues que la hagan saber al pueblo para que también se sume. Sí, la gente decidió venir a tomar la primacha porque ya va tres años que no ha hecho nada y ya va de salida. Si no lo exigimos, no lo va a hacer, solamente así lo va a hacer. Exactamente, es el sentir de Los Reyes, no nada más de ustedes, que ya va pues para tres años y pues nosotros también estamos en la suma con ustedes porque conocemos también allá la sierra, hemos andado allá y sabemos nada más las puras carreteras. O sea, nada más salir de aquí a Pamatácuaro tienes que traer un tanque de guerra para poder transitar y andar como tú quieres. Igualmente aquí por la calle de La Zapata es lo mismo, todas las calles están igual. Pero sabemos que siempre todos los ayuntamientos, todos, no digo que nada más este, nunca han hecho lo que deben de hacer en la sierra. Nunca. ¿Por qué? No sé. Pero en pocas palabras sabemos que este presidente de aquí de Los Reyes en realidad no ha hecho nada. Incluso nosotros estuvimos criticando al que estaba y al otro, pero este salió peor. Sabemos que este salió peor porque no hay un avance o algo que tú digas, este, el presidente de aquí de Los Reyes hizo algo por la sierra. Este, por ahí estuve en comunicación con Luis Miguel Cisneros y pasó el teléfono de Bernabé para que me dijeran más o menos qué es el asunto. Desgraciadamente Luis Miguel tuvo que salir a Morelia, pero queremos que sepan que también el pueblo de Los Reyes está con ustedes. Somos una, una, somos un equipo que se llama Resistencia Reyes de aquí de Los Reyes y que también estamos a favor. Tenemos unos compañeros también aquí atrás de nosotros que están para apoyar en lo que sea. Esperamos que ahora sí, que con este video el presidente sepa que necesita hacer algo por las comunidades, por los pedidos que ellos están haciendo, lo haga realidad y que no nada más sea una cortina de humo como siempre, que nada más sale arregla el asunto de palabra pero ya no vuelve a ir allá arriba. Sí, sí, nosotros también esperamos que la gente de Los Reyes nos apoye y solamente así podemos exigir. Es que a fuerza tenemos que exigir nuestro derecho como ciudadanos que no nos vean como que estamos pintados o que no valemos. Así es de sentir también de nosotros. Lo tenemos aquí cerquita pero nunca lo vemos, no lo ves ni en ningún lado lo ves, pero qué tal cuando están en las campañas, qué te parece cuando están en las campañas van y te saludan de mano y andan dándote despensas pero a la hora de la hora no te dan nada, te dan espalda exactamente. esperamos para los próximos que se andan apuntando para presidentes de Los Reyes sepan que la sierra ahora sí va a estar presionando en varios aspectos que yo ya sé y que van a ser muy buenos que esperamos pues que lo tomen en cuenta para las próximas sepan que también hay fuerza ahí arriba. Esperamos pues el apoyo de todos y gracias. Gracias, eh. Bueno, pues aquí estamos y no nos vamos como dicen ya ya dicen que la verdad no peca pero incomoda pero es la mera verdad de aquí pues los medios no sé pues no hay se mea de que estaba nada más de Radio Paraíso pero no no veo más esperamos pues que que den su versión bien hecha que den su versión lo que ellos en realidad piden ni que no lo hagan como algo político esperamos pues el apoyo de todos saludos para Eduardo Aguilar Gustavo saludos Irene Campos ¿Quién más lo está viendo? Elsa saludos también por ahí esperamos pues que que la gente no sea apática como dicen es que la necesidad nada más es de ellos no de las necesidades de los reyes son muchas no nada más eso necesidades hay muchas en los reyes y que no se ha hecho nada aparte sabemos que los reyes pues también cuentan con esos municipios ya de arriba y que pues en realidad siempre han estado olvidadas pues aquí estamos y no nos retiramos vamos a estar otro rato más esperamos pues el apoyo aquí tenemos aquí tenemos un par de enamorados es todo no cuentes dinero así nada más te quisiera decir ahí por tu casa qué necesidades hay a ver dime de qué colonia eres y qué es lo que necesita esa colonia yo sé que vas a decir un montón de cosas esperamos pues el apoyo de toda la gente que pues en realidad esperamos algo bueno que no les den atole como el dedo como siempre ellos no se van a ir hasta que haya algo bueno algo que sí les beneficie para su comunidad una dos una dos si puedes aquí en los rayos Tere Barajas no se hace nada porque la gente es miedosa es lo que tiene tiene miedo de exigir sus derechos piensan que los van a meter al bote pero no saben que hay libertad de expresión y puedes hacer lo que tú quieras sin vandalismo claro nada más este venir y expresar lo que tú sientes pues aquí nada más se ve la seguridad pública de aquí de los reyes pero no se ha visto que que se haga nada miren amigos este los medios de comunicación la mayoría de los reyes están con pues con el presidente pues porque pues de ahí comen de ahí de ahí les dan para su botana y pues tienen prohibido sacar todas estas cosas menos el de comunicación de aquí pues menos él no va a sacar nada pero gracias a dios ya tenemos cada quien su celular y puede transmitir y decir su sentir eso es lo importante de la de lo que es el internet lo que es las redes sociales vamos a ver qué dice ahí mi teléfono no es tan bueno pero ahí va bueno vamos a ver qué dice solución pues aquí le están exigiendo amigo le están exigiendo al presidente que que cumpla pues ya lleva tres años en el cargo y no se ha hecho nada en las comunidades pero eso sí es bueno para pelear gallos el presidente olvídense ahí en los palenques es bravo pero para hacer para el pueblo nada soluciona nuestras peticiones algo así hola hola ponte acá manda salud saca a tu mamá y a tu papá ven ponte acá aquí para que salgas hola 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 ay joder así es alma holmos dice órale que vaya a cumplir cumplió pero cumplió con llenarse los bolsillos no eso sí eso sí es bueno llenarse los bolsillos es bien fácil pero aquí está la respuesta pues de que no se hace nada es ahí el detalle hay que ver soluciones a nuestras demandas ahí joder parece que ya tienen por ahí un equipo de un equipo de sonido a ratito a ratito vamos a escuchar lo que ellos pues están están pidiendo mientras vamos a hacer una pausa y regresamos